De la primera carta del apóstol San Juan Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al Padre que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también, pero el que hace la voluntad de Dios, tiene vida eterna. ¡Alegres el cielo, goce la tierra! Familia de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Alegres el cielo, goce la tierra. Entrad en los atrios trayéndole ofrendas, postrados ante el Señor en el atrio sagrado, tiembra en su presencia la tierra toda. Alegres el cielo, goce la tierra. Decida los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegres el cielo, goce la tierra. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido siete años, desde su virginidad. Y había permanecido viuda hasta los 84 años, sin apartarse del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día. Como llegara en aquel mismo momento, daba gloria a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En cuanto cumplieron todas las cosas ordenadas por la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él.